Esta podría ser una Navidad distinta, impresionar quizás con regalos novedosos. Por ejemplo, instrumentos musicales o la reina indiscutida, la bicicleta, pero no cualquiera. Lo que se estila en esta fecha es la bicicleta de madera, la que se ha transformado en el producto estrella para niños de entre 2 a 4 años. No tienen cadenas ni pedales, son livianas, ideales para los pequeños. Pero si lo que busca es apoyar una destreza musical, regalar teclados, baterías o guitarras, se lo van a agradecer quienes tienen aptitudes para tocar estos instrumentos. Los productos están disponibles en un gran outlet navideño organizado por Audio Música y Fancy Music en el centro de Santiago. Hubo quienes adelantaron un poco a la festividad de fin de año y regalaron juguetes para niños de escasos recursos. En la Municipalidad de Las Condes comenzó el empaque de las donaciones para la campaña Mi Juguete, Tu Juguete, iniciativa que recicló más de 20.000 productos para las comunas de Lota y La Florida. Valesca Quinteros, CNN Chile.